Pasa Lich, la deja a la izquierda para Haldboer Haldboer de vuelta para Derrum Derrum, cabeza levantada, se viene Toloi Toloi la deja para Duván, Zapata en la media luna Le queda por allí a Duván, le pasa por abajo Kimberley, le queda Pasa Lich ¡Gol! 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 ¡Gol de Atalanta! ¡Gol de Atalanta! Pasa Lich Cuando no llegaba Duván, Zapata le quedó el rebote A Pasa Lich y le pegó De zurda se la cruzó al arquero Keylor Navas Que se tiró pero no llegó Y este gol Marca el primero Pasa Lich, Atalanta 1 ¡Paris San Germán 0! Enganchate gol Como dijiste Duván, Zapata no llega a acomodarse Entonces cayéndose saca el pase Como puede y le queda a Pasa Lich Que no duda y define con una calidad increíble Para que Atalanta no extrañe tanto Ahí Lich Pone arriba 1 al Atalanta sobre el Paris Saint Germain Enganchate gol Tu transmis radial por Enganchata Rock Radio Web Ya estamos en 44 El segundo tiempo Gana Atalanta 1 a 0 Se viene Kimpembe Se come las uñas varios acá Viene por allí Mostin Mostin viene con la pelota Viene le va a pegar a Alco-Motin Viene el centro pasado para Mbappé Le queda Neymar Neymar dentro del área De Apple ¡Goll! ¡Goll! El Paris Saint Germain ¡Goll! El Paris Saint Germain ¿Quién es? Marquinhos lo hizo Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Marquinhos lo hizo el empate Le quedó a Treville, le quedó el rebote a Marquinhos Y pone el empate A los 44 minutos del segundo tiempo Cuando Atalanta aguantaba El PSG empata El PSG empata Atalanta 1 Paris Saint Germain 1 Enganchate gol En el último minuto Bueno, ahora acaban de adicionar 5 Era la última jugada Del tiempo cumplido La recibió Neymar Como pudo, mandó la pelota al medio Justo entraba Marquinhos Y le dio como venía Un gol que venía buscando el PSG Pero es bastante otro partido Atalanta 1, hora PSG 1 Enganchate gol Tu transmirradial por Enganchate rock, radio web Se viene Neymar, se lo gana con los nombres Me parece el PSG, se viene Neymar, engancha Lo deja pasar de largo al defensor Se viene Neymar, lo gana en esta Se viene Neymar, lo gana en esta Le queda para Motin Justo la sacaban Le queda para Kere Kere la abre para Neymar Le pide Mbappé Y lo gana en esta Mbappé de Motin Gol Gol Motin Gol Gol Del Paris Saint Germain Motin Gol del Paris Saint Germain Motin Y te dije Lo ganaba en esta Porque lo veía mal Atalanta Le jugó una mala pasada el físico Y en esta jugada que la Gerea Neymar Mbappé centro atrás Motin La empuja Al fondo del arco Para darle la clasificación Al equipo francés Atalanta 1 Paris Saint Germain 2 Enganchate gol La dinámica de lo impensado Lo decimos siempre En dos minutos Se lo acaba de dar vuelta El Paris Saint Germain Atalanta Que ya había dejado todo Haciendo el balance Entre los dos equipos Mucho más cansados Y en esta jugada Otra vez Neymar Increíble La toca en medio No, Mbappé Perdón La toca en medio Increíble Se quiere morir Esportielo Esportielo Que ni siquiera llegó a tirarse En esta Gasparini Gasparini no lo puede creer Todo el Paris Saint Germain Festejando Cuando habían adicionado Cinco minutos Ya casi está Terminado este partido Es algo que haya Una sorpresa Por el lado de la Atalanta Se lo acaba de dar vuelta El PSG Se puso dos a uno Arriba Enganchate gol Tu transmir radial Por Enganchate Rock Radio Web Y para analizarlo Para contarlo Para relatarlo Para ponerle su firma Ya está preparada Ahí la veo con sus Anotaciones Va a comentar Para Enganchate Rock Radio Web Para Argentina y el Mundo Anita Fortunati Sigo viendo las transmisiones En la tele Y titulan Champion League Milagrosa clasificación Del PSG Bueno Decíamos que A partido único Era un poquito más favorito De la Atalanta Por ser un equipo más compacto Pero el juego que propone Atalanta De sometimiento De pura presión Ser completamente ofensivo Hizo que sea un partido Demasiado físico Y perdió En el global Perdió en los 90 Por los cambios La verdad El PSG Claramente ganó Con las individualidades Hacía falta Mbappé Y entró Marcó una diferencia Increíble Neymar Hoy tuvo Una tarde Brillante Porque en el primer tiempo Fue Neymar Contra Todo el Atalanta Resistiendo Todo lo que pudo No nos podemos olvidar También Que fue clave Keylor Navas Que bueno Salió en el segundo tiempo Lesionado Pero En los primeros minutos Del partido Salvó goles clarísimos Salvó jugadas clarísimas De ataque Del Atalanta Pudo haber sido Más abultado Como terminó El primer tiempo Que era 1 a 0 Para el Atalanta Y repito En el segundo ya Con todos los cambios Con bueno Esta posibilidad Que hay En esta Champions League Excepcional A partido único Y con 5 cambios Ahí se notó La diferencia Repito Las individualidades Marcaron Toda la diferencia Un Neymar Muy enchufado Mbappé Que es La verdad Un jugador Que Es de otro mundo También Esa delantera Fue increíble Icardi No tuvo un buen partido Y justamente Motin Entró para marcar La diferencia En todos los aspectos Porque el primer gol Viene de un centro De él Que es el que Para Neymar Y la mete al centro Para que Marquinhos La empuje Y en el segundo Bueno Ya lo vieron todos Con 3 minutos 4 minutos De diferencia El PSG Lo dio vuelta Atalanta Obviamente No solo que Ya no había tiempo Recibió ese golpe Anímico Cuando físicamente Tampoco No podía más Hizo todo lo que Hizo todo lo que Hizo todo lo que pudo Atalanta Las caras de decepciones También lo mostraban Pero El PSG Cindy María Que también es fundamental En este equipo Sin Marco Berratti Hizo La verdad Un partido Que Es esto La dinámica De lo impensado Pero tampoco Se puede decir Que no lo merecía Era muy parejo Se jugó Un partidazo Fue un placer Ver el partido Hoy El que estuvo Escuchando Habrá visto La emoción Que puso Diego Luna La verdad En el relato Fue un partido Muy muy lindo Y bueno Ya tenemos Uno de los participantes De la semifinal De la Champions Es el Paris Saint Germain Y la verdad Tiene equipo Para hacer Un lindo espectáculo Con quien le toque El Atlético O el Leipzig El martes 18 de agosto Veremos Mañana vamos a estar Todos mirando Ese partido Para analizar Al rival De este PSG Lindo partido Repito Dinámica De lo impensado En los últimos Cuatro minutos Hicieron Un destrozo Y El Atalanta La verdad Lo que podemos decir Es que dejó todo Así que Finalmente Los nombres Una vez más El poderío Económico Marcó acá La diferencia Y Si bien También Es verdad Que uno no quiere Hacerse fanático De determinados jugadores Neymar Y Mbappé Hoy en día Son jugadores De otro nivel Y eso se ha notado Se ha notado Principalmente También cuando De lo de Atalanta Salió Papu Gómez Muriel Entró Si bien Con bastante Entusiasmo Le faltó Definición La defensa También De Del Atalanta No pudo resistir Los últimos minutos Se notó Y esto terminó Con un 2 a 1 Y clasificación A semifinales Del PSG Enganchate Gol Tu transmirradial Por Enganchate Rock Radio Web ¿Verdad? ¿Verdad?